Ah Vea, lo podemos manejar, sería muy Épico Sería... La mono... No, no... No pero si pones start, a lo mejor ¡Dios! ¡Coño! Soy un hada Es que ahora ya he perdido toda la seriedad del vídeo Lo siento Es que, a ver, éramos una mosca Como muchos sabréis en este juego Pero hemos pulsado los créditos Y... Ahora somos un hada Un fuerte viento ¿Qué puede significar? Sí, creo que sí, vamos más follados Hemos visto que ha habido un viento ahí Muy fuerte, muy intenso Que nos empujaba ¿Qué puede significar? ¿Tú qué opinas? Eh... Que hay que enfrentarse a todo lo que nos venga delante Hay que seguir subiendo ¿Subiendo hacia dónde? ¿Con qué plan? ¿De plan? ¿Qué plan? Estaba preparado Sí Sí, este es muy malo Tenía que hacerlo Seguimos subiendo Vemos que el bosque está más oscuro que nunca Puede significar... ¡Oh! ¡Dios! Una telaraña Desde que... Desde que la droga es legal Ah no, que no lo es Entonces, tío, lo que tenemos detrás ¡Calla! Hemos visto que nos ha atrapado una telaraña Pero hemos conseguido Hemos logrado escapar de ella ¿Qué significará esto en la vida, amigo mío? No me lo pregunto Más viento aún Que nos ha echado atrás Sin embargo, seguimos hacia arriba ¡Una hoja! Que vemos que nos puede empujar Y nos puede matar Una hoja nos mata Simboliza los exámenes Sí Los libros Las notas Las hojas cortan, ¿eh? No, gracias Son obstáculos Que nos impiden llegar a nuestro fin Y ser felices Como no saben Venga, en el vídeo No, no, no Más hojas Más hojas Que nos empujan Pero nosotros Esto se ha pegado, ¿eh? Qué belleza Conseguimos escapar de ellas Con estilo O sin miedo ¿Por qué las hadas hacen el ruido de mosca? No Está haciendo sonido de mosca Sí Cuando la coge una hoja, sí ¿Qué haces? ¿Va a ir con el micro? Suerte que no hay una acá Oh, sí Pero no está grabando Oh, sí Debería de haber puesto a grabar Oh, no Más hojas Más subida No, más hojas Más hojas Más viento Pero ahora Más fuerte que nunca Con hojas incluidas Vienen con el IVA Continuamos subiendo Un perrito ¿Qué significa el perro? ¿Un cachorro? Nuestros hijos Nuestros hijos son unos perros Puede ser Puede ser Pero es tremendo O sea, es No, pero no critiquemos el juego Porque es metafórico todo Vemos que estamos en un bosque Estamos seguiendo un bosque Más una mosca puede ser Bueno, mosca Ahora soy un hada Pero me da igual Es que la música se intensifica Seguimos Se me está cansando el brazo Perdón Ah, joder El dedo Sí, el dedo Con todo lo que significa Sí Seguimos subiendo Más 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 ¿Hacia dónde llegaremos? ¿Quién nos deparará el camino? Vemos que ya no hay camino Ahora solo es vacío Estamos solos Una música triste Donde las haya Nos hacemos más pequeños Sin importancia Vemos ahí Estrellas Partículas Masadas Drogas Estamos en el cielo O en infierno ¿Estará aquí Zeus? Ra Thor Odín Ramsés Es igual Yo digo nombres ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida? Sin una hada Sin el cielo ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué será la luz? ¿Será Dios? ¡Adiós! Lo dicho que en el cielo puede estar Dios No te ha gustado No te ha gustado De igual De que te dejé Nos hacemos más pequeños La luz Si te explica Si te ciega Vemos que el poco Se centra a tener nosotros Donde llegaremos Vemos el sol Vemos el sol ¿Qué será? ¿Será Dios? ¿Qué será? ¡Oh Dios! ¡Es una bombilla! Y ya está Nos estrellamos contra la bombilla Ahora tenemos que escribir otra vez Tenemos que escribir algo intenso Emotivo Algo Que nos cautive Como por ejemplo Un pene Es cautivador todo Todo es bonito con un pene Y ahora se supone que hemos terminado Y la moraleja es Este juego es hible para reflexionar sobre la vida Porque la vida es este juego Ves ahí está la mosca Pero porque nosotros somos especiales Y somos una putada